La Policía Nacional ha llevado a cabo en la zona del Levante Peninsular, Murcia, Alicante y Almería una operación en la que se han incautado más de 100 kilos de marihuana, hachís, cocaína, spit y éxtasis que iban a ser introducidos en el Reino Unido a través de mulas. Se ha arrestado a un total de 43 personas vinculadas con la traba que utilizaba ciudadanos británicos como mulas para introducir la droga tanto en Reino Unido como en otros países europeos. Durante los 30 registros domiciliarios llevados a cabo se han intervenido más de medio millón de euros 100 kilogramos de marihuana, 2 de hachís, 500 gramos de cocaína y casi un kilogramo de metanfetamina y se ha desmantelado 11 cultivos sin dor. También han sido incautadas tres armas cortas de fuego, dos de ellas con los números de serie borrados varias pistolas de aire comprimido y otras simuladas, además de una escopeta. Tras ser puestos a disposición de la autoridad judicial, se ha decretado el ingreso en prisión de 14 de ellos.